El jerarca del Ministerio de Seguridad Pública, Michael Soto, estuvo en las últimas horas en una visita por la zona sur. Puntualmente, el ministro visitó Puerto Jiménez en Golfito. La idea es llegar a lugares de interés para presenciar de cerca el trabajo que realizan los policías en estos sectores a lo interno de la región. Soto también explicó en sus redes sociales que mantiene cercanía con la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial para construir estrategias para la seguridad local.